Buenos días, buenas tardes, buenas noches, el último de hoy es Clasificación de precipitaciones que es muy fácil, ICO ¿Vale? Lo mismo, lluvias, pues las que sean lo que va a hacer es decir clasificarla entre poca, mediana o mucha ¿Vale? Tampoco tiene mucha complicación, pero bueno así que pasamos los listas bien Clasificación de una lista que va a tener para cada día por lluvia, in lluvias esto ya no lo sabemos de memoria si la lluvia es menor que 5 pues entonces a la lista clasificación le añade baja ¿Vale? Elif la lluvia es entre 5 y 20 medio y si no alta ya está y fuera, ¿eh? no os liéis puedo imprimir clasificación de precipitaciones print clasificación el print lista antes tiene que hacer un bucle en otro lenguaje en otro lenguaje ahora con este le doy print y me imprimo a la lista miren qué cosa más bonita pues ya está ¿cuánto te ha tardado? dos minutos ¡escuánto te ha tardado!